Lo peor que me pude haber enterado, Alexander otra vez recayó en el H. Créanme que ya habían personas que me decían de eso, pero yo no quería creer y también Alexander siempre me lo negaba, hasta que ya me lo confesó él mismo. Créanme que qué tristeza siento en mi alma de tanto trabajo, tanto esfuerzo, tanto amor, tanta dedicación y que otra vez vuelva a estar donde lo conocí. Oye, mi hijo, ¿y efectivo que tú estás recaído en el H? Sí, mami, estoy recaído. ¿Tú se te das cuenta de todo lo que tú decías? No, yo no iba a recaer, que yo me voy allá, yo no voy a recaer, voy a estar bien. Todo fue por estrago, yo no trago, pasó eso, no hay mejor bien. No, todo pasa por querer hacer las cosas a tu manera, por no hacer caso, porque aquí hubieras estado bien trabajando como está Eric, pero solo por querer irte allá, a lo mismo de siempre. Y ahora yo cómo sé que tú no vienes solo por interés o por cosas así. Yo cómo sé que tú vas a querer, tú vas a querer, vas a querer cambiar de verdad. Y si te mandamos al CETAC, y si te mandamos al CETAC para que te limpies. Vamos para limpiar, ¿qué? No quiero ir a clínica. ¿Usted qué quiere hacer? Si acá viene, no es que viene a ser nada productivo. Viene a portarse malcriado acá, o vas a cambiar de corazón. Ya, pero en fin de la papi, si bien. Uy, déjame tu número para llamarte, que puedas hablar con el man por medio de una llamada. Yo soy un panita aquí de la 17 y portete, yo reparo celular y relojería en una carreta. Y lo vi al man y le dije que se acerque. Y por ahí lo estoy aconsejando al man, y que se haga contacto contigo, pues a pesar de todo, tú lo has ayudado bastante al pana. Y se ve mal, porque el man vuelta anda en la huevada. Ahoritita se acabó de ir, me dejó aquí el messenger abierto en mi celular. Pero el man está parando por aquí, el man, por la 17 y portete. Anda caminando, pidiendo plata, pidiendo plata, sí, a la gente. Hoy día lo he visto como unas cuatro veces por aquí. Yo trabajo aquí afuera del café C, arreglo celular y relojería en una carreta. Y ahorita que lo veo, se me acercó, me pidió 25 centavis, le digo, ven acá, le digo, debes dejar ya la huevada, le digo, de nuevo recaído en la nota, le digo. Le digo, ¿por qué no hablas, le digo, con el panita, le digo, que te ayudó? Le digo, toma mi teléfono, le digo, ahí, conversa con el man, llama, lo habla, a ver si te puede apoyar, encerrarte, o. Debe cambiar tu vida. Y por eso lo aconsejé al man, pero se lo ve que anda todavía medio oído, anda como pasadito de su nota. ¡Gracias! ¡Gracias!